Selma Lagerlof fue la primera escritora en obtener el Premio Nobel de Literatura. De esta autora hoy leemos El viaje maravilloso. Selma a los siete años de edad leyó el libro de Mainrit Oceoloa y quedó tan impresionada que se dice que desde entonces tomó la decisión de ser algún día escritora. Ahora vamos a dar comienzo. Espero que este cuento te guste. Un viaje maravilloso. Un cuento de Selma Lagerlof. Capítulo primero. El castigo del duende. Nils era un chico de unos trece años, de cuerpo alto y desgarbado y de cabellos rubios como el cáñamo. Además de su poca gracia, no servía para nada, pues se pasaba el día jugando, comiendo y durmiendo y demostrando en todos sus instintos perversos. Un domingo por la mañana, al ver que sus padres se disponían a ir a la iglesia, Neil se regocijaba interiormente pensando que durante un par de horas podría hacer lo que le diera la gana. Ahora agarraré la escopeta de papá, se decía, y largaré un tiro sin que nadie me lo impida. Como si hubiera adivinado las intenciones del chico, el padre que ya estaba en la puerta se volvió y le dijo, ya que no quieres venir a la iglesia, leerás en casa los sermones de hoy. Como usted quiera, contestó Nils, pero para sus adentros decía que leería lo que se le antojara. La madre, como si también hubiera adivinado este segundo pensamiento de su hijo, sacó del armario un libro religioso, lo abrió en la página correspondiente y lo dejó sobre la mesa. Buscó igualmente en la Biblia el evangelio de ese domingo, pero puso este último libro junto al anterior y arrimó el sillón que usaba el dueño de la casa. Nils se repatingó en el cómodo asiento, sonriendo con cierta zona al ver las molestias que se tomaba su madre, pues no pensaba leer más que un par de páginas. Pero el padre ya en la calle le dijo, A mi regreso de la iglesia te preguntaré página por página. El chico se sintió como aprisionado en un lazo, dándole rabia a que sus padres estuvieran contentos por haberlo atado al libro. Sin embargo, tanto el padre como la madre estaban muy afligidos, pues les dolía tener un hijo tan aragán, tan cruel con los animales y tan reacio al trato con sus semejantes. En la escuela no había aprendido nada, y además sí sabía cuidar los patos de la granja. Comprendiendo que no le quedaba más remedio que obedecer, Nils se volvió a repatingar en el sillón y empezó a leer en voz baja, hasta que le entró sueño y se durmió. De pronto se despertó sobresaltado por un ligero ruido que sentía en sus espaldas. En el espejo que había colgado en el alféizar de la ventana, vio con estupor que el cofre de su madre tenía la tapa levantada. Recordaba perfectamente que antes de dormirse estaba cerrado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, temiendo que algún ladrón hubiera entrado mientras él dormía y permaneció inmóvil, sin atreverse siquiera a respirar. Al poco rato notó que en el borde del cofre cabalgaba un duende que apenas medía una cuarta de alto. El raro personaje tenía la cara arrugada como un viejo, pero bien afeitada y llevaba levitas, calzón corto, sombrero negro de anchas alas, blondas blancas en las bocamangas, zapatos con hebilla y moños en las ligas. A Nils le volvió el alma al cuerpo, pues no le tenía miedo a los duendes. Tanto que no les tenía miedo, que decidió dar caza al que tenía detrás suyo. Tomó una manga de cazar mariposas y de un certero golpe atrapó al pequeño personaje, pero este trepó por la redecilla y antes de que el chico pudiera ponerle en guardia, le dio un tremendo bofetón que le hizo rodar por el suelo sin sentido. Cuando Nils volvió en sí, se encontró con que el duende había desaparecido. El cofre estaba cerrado y la manga de cazar mariposas seguía colgada junto a la ventana. Si no fuera porque el cachete le dolía de veras, hubiera creído que todo había sido un sueño. Al intentar levantarse, notó que la casa se había vuelto enorme, que la mesa se encontraba muy lejos y que la silla más próxima era alta como una torre. Haciendo un gran esfuerzo, trepó por el sillón y llegó a la mesa. Los libros que su madre le había dejado estaban allí, pero eran de gran tamaño y para leer una palabra tuvo que subirse sobre el mismo tomo. Se dio vuelta para mirarse en el espejo y dio un grito de espanto y se vio convertido en un duende diminuto. Saltó de la mesa y empezó a buscar al extraño personaje que lo había transformado. Inútil, inútil empeño. Lloró, suplicó, prometió, pero el duende no aparecía. Salió al jardín y los patos y las gallinas al verlo armaron un gran alboroto. El gallo se puso contento y le dijo «Lo tienes bien merecido por haberme pellizcado la cresta». Y los patos chillaban a coro «Nos alegramos por todas las piedras que nos has tirado». Lo curioso era que Nils entendía el lenguaje de los animales. De ahí que pudiera dirigirse al gato y preguntarle por el duende. «Sé dónde está, pero no te lo voy a decir», le contestó el gato. «Vaya como castigo por todas las veces que me has tirado de la cola». Avergonzado, Nils se fue al corral de las vacas, pero éstas lo amenazaron recordándole que les había tirado con los suecos o los había martirizado metiéndole una avispa en las orejas. El chico se fue a refugiar entonces sobre una tapial, desde donde permaneció contemplando su casa. Sobre su cabeza pasaban bandadas de aves emigrantes. Los patos silvestres se acercaban a los patios de las granjas y les gritaban a los patos caseros «¡Vamos a las montañas! ¿Por qué no vienen con nosotros?» Y los patos domésticos levantaban la cabeza y contestaban que estaban muy bien allí, pero a medida que pasaban nuevas bandadas se volvían inquietos y a veces batían las alas como para probar sus fuerzas. Hubo un momento en que un pato joven les dijo a los que volaban «¡Esperen! Yo voy con ustedes!» Desplegó las alas e intentó levantar el vuelo, pero fue a caer casi a los pies de Nils. Este pensó en el dolor de la pata madre si el pato joven que lucía un lindo plumaje blanco llegaba a escaparse. Para impedirlo saltó al suelo y echó sus brazos al cuello del ave. En ese preciso momento el pato hendió el aire como si una nueva fuerza lo impulsara. El chico, entonces, montó a caballo del palmípedo aferrándose fuertemente en las plumas. Capítulo 2 El pequeño héroe Cuando el sol estaba por ocultarse detrás del horizonte los patos bajaron al vuelo pausado hasta las orillas de un lago donde iban a pasar la noche. Nils tenía hambre pero no sabía dónde conseguir comida. En la orilla no había casi vegetación. Se dirigió a su compañero de viaje el pato blanco el cual su madre llamaba Martín y vio que no se había movido del sitio en que estaba con los ojos cerrados y su respiración era fatigosa y difícil. Comprendiendo el chico que Martín era su único amigo haciendo un extraordinario esfuerzo lo arrastró hasta el agua. El pato se quedó un rato inmóvil pero luego bebió con avidez y empezó a nadar entre los juncos. En eso descubrió una truca la atrapó con el pico y volviendo a la orilla se la ofreció a Nils. Toma le dijo lo mereces por haberme salvado la vida. Estas fueron las primeras palabras amistosas que el niño oyó aquel día con lo que renació su ánimo y sacando un cortaplumas del bolsillo se comió el pescado. Luego Martín le pidió ayuda manifestándole que quería ir hasta Laponia con los patos silvestres que lo despreciaban porque era casero. El chico y el ave hicieron un trato de mutua ayuda resolviendo que en otoño Nils no hallaría de regreso en su casa y estaban en primavera. En eso los patos silvestres se aproximaron a Nils y Martín. Eran más chicos que éste y de color gris con rayas oscuras. Después de saludar doblando el cuello varias veces él, el guía preguntó ¿Por qué quieres volar con nosotros? Y Martín contestó para demostrar que también los patos caseros servimos para algo. Los bravos como tú pueden ser buenos compañeros. Permitimos que nos acompañes pero ¿quién es ese que llevas contigo? Es un compañero de viaje. Muy bien, yo me llamo Oka. Todos los que me acompañan son de la mejor familia y no compartiremos nuestra cama con nadie si no sabemos de dónde viene. Me llamo Nils Olgerson dijo entonces el chico con enojo. hasta hoy he sido hombre pero esta mañana basta le interrumpió Oka debes irte no queremos hombres con nosotros. Mañana volverá a su casa dijo Martín interviniendo. Si es así puede quedarse esta noche. Dicho esto el guía se fue con sus compañeros a dormir. Nils y Martín juntaron un poco de pasto seco y se acostaron sobre él. El pato acomodó al chico debajo de una de sus alas y se quedaron dormidos. A eso de la medianoche el zorro Smirra notó la presencia de los patos corrió hacia ellos y de un salto agarró a Oka con una de las alas y huyó tierra adentro. Nils se despertó y creyendo que era un perro que había atrapado a uno de los patos se percibitó sobre él gritando ¡Larga a ese pato canalla! Y el chico corría tan ligero que a poco tenía el zorro agarrado por la cola pero el rapaz se dio cuenta que Nils era un ser inofensivo para él. Se detuvo y dejando el pato en el suelo sujetándolo con las manos se dispuso a su perseguidor pero como éste tiró más fuerte de la cola se vio obligado a retroceder unos pasos con lo que Oka quedó libre emprendiendo el vuelo con cierta dificultad por estar herido en una de sus alas. Entonces empezó una danza loca entre un torbellino de hojas secas. El zorro daba vueltas y más vueltas y el chico no le soltaba. En una de esas largó a su presa y se trepó alto de una haya. Esmirra estaba tan enardecido que no se dio cuenta en el primer momento de lo que pasaba y seguía dando vueltas y más vueltas hasta que Nils le gritó desde la copa del árbol ¡No bailes más estúpido! Rabioso por el chasco que se había llevado el zorro se echó al pie del rayar el alba Martín se acercó volando y tomando sobre su lomo a Nils se lo llevó a la orilla del lago y Esmirra que se había dormido seguía roncando Capítulo 3 El gran corazón de Nils Los patos no comentaron siquiera la hazaña del valiente chico salieron en busca de comida volvieron para descansar y partieron de nuevo lo único que dijeron fue que todavía no pensaban ir a Laponia Pasado el mediodía Martín le pidió a Nils que fuera en busca de comida y le dio la dirección de una granja a la cual acababan de llevar una ardilla recién atrapada el lindo animalito fue encerrado en una amplia jaula en forma de casita con una rueda de alambre para que pudiera hacer ejercicio le dieron leche y avellanas y se extrañaron de verlo triste e inmóvil la abuela de la casa estaba de noche sentada junto a la ventana y miraba hacia afuera como la luz de la cocina iluminaba el patio la vieja podía distinguir perfectamente la jaula de la ardilla notaba que ésta de cuando en cuando iba y venía por como buscando por dónde salir ya entrada la noche vio entrar por la puerta del patio a un enanito que no levantaba una cuarta del suelo se imaginó que era un duende y como dicen que los duendes llevan la felicidad a todas partes siguió mirando con atención el hombrecito se dirigía hacia la casa pero al oír un leve rumor se volvió y al ver la jaula se acercó a ella como no podía alcanzarla buscó una caña la apoyó en el tapial y trepó como hacen los marineros en los mástiles después de un breve diálogo con la ardilla descendió y se fue desde entonces en animalito quedó quieto y se echó en el piso de la jaula dispuesto a dormir instantes más tarde volvió a entrar el duende en el patio algo llevaba en sus manos que la vieja no podía distinguir dejó en el suelo lo que sostenía en la izquierda trepó por la caña y entregó a la ardilla lo que llevaba en la derecha luego bajó para levantar lo que había dejado en el suelo y repitió la operación desapareciendo después rápidamente no tardó en volver el duende traía de nuevo algo en sus manos algo que chillaba y se movía entonces la vieja comprendió que había ido en busca de los hijos de la ardilla para que no murieran de hambre el buen corazón del extraño hombrecito la enterneció mucho cuando nils pues el duende no era otro que nils estuvo por dejar en el suelo una de las ardillitas vio brillar muy cerca los ojos fosforescentes del gato sin saber qué hacer miró a todos lados y al ver a la anciana no vaciló corrió hacia ella y le entregó los animalitos la buena mujer colocó las ardillitas junto a la madre y nils volvió a desaparecer cuando 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 mañana siguiente la abuela refirió lo que había visto nadie le quiso creer pues las ardillas no criaban a esa altura del año fueron a la jaula y vieron asombrados sobre un lecho de hojas secas las cuatro ardillitas sin pelo y ciegas todavía entonces el patrón de la granja hizo sacar de la jaula a los prisioneros y ordenó que los llevaran al bosque y los dejaran en libertad capítulo cuatro vísperas del viaje los patonos se animaban a emprender el proyectado viaje a la ponia debido al mal tiempo un día mientras nils paseaba por el bosque se le acercó oca que todavía no le había dado las gracias por haberlo salvado de las fauces del zorro y le preguntó si había encontrado comida como el chico le dijera que no el viejo pato cortó con su pico unos frutos que nils comió con satisfacción nuestro pequeño héroe se sentía cómodo viviendo con los patos pero temía que se resistieran a aceptarlo como compañero le gustaría tanto vivir con ellos nadie le retaría y podría pasarse semanas enteras sin trabajar y como ahora precisaba tan poquito para comer le sería muy fácil atender a sus necesidades oca oca le dijo que debía ir con mucho cuidado en sus paseos por el bosque pues había allí dos enemigos terribles el zorro y la marta también le dijo que en la orilla del agua había que disparar las nutrias y cerca de las paredes no había que olvidar a la comadreja al acostarse convenía mirar si entre el pasto no dormía alguna víbora en campo abierto había que desconfiar de los vigilantes las águilas y los halcones y al abrigo de los avellanos había que temer a los cuervos y a las hurracas asustado por los numerosos peligros que habían nombrado el chico pidió un buen consejo a oca quien lo convenció de que debía andar bien con los pequeños animales tales como las ardillas los gorrullos y las alondras pues estos advierten el peligro ofrecen escondrijos y si es necesario y pueden se unen para ofrecer resistencia Nils se estremeció al recordar que había destruido los nidos de las golondrinas había robado huevos a los gorriones había ahogado a los pichones de los cuervos había cazado mirtos con el cepo y había encerrado ardillas en las jaulas capítulo 5 las ratas en el sudeste de la escania había un castillo estaba abandonado por los hombres pero no por los animales en el tejado había cigüeñas en el granero mochuelos en los corredores murciélagos y en las bodegas ratas negras centenares de ratas negras el lunes por la mañana la bandada de patos que conocemos estaba por levantar el vuelo rumbo a la ponia cuando desde el cielo la grulla trianuta los invitó al baile de cura berg los patos aceptaron pues era un espectáculo muy divertido el baile de las grullas pero minutos más tarde llegó la cigüeña en menric y suplicó la ayuda de oca y sus compañeros para defender a las ratas negras que habían abandonado el castillo para ir a culab berg resulta que las ratas grises que no habían sido admitidas a la fiesta aprovechando la ausencia de las negras pensaban tomar por asalto la residencia de éstas nils a quien oca presentó a la cigüeña como pulgarcito se armó de valor y ofreció su ayuda lo que le fue aceptado sin perder tiempo toda la bandada levantó vuelo y enfiló en dirección al castillo a medianoche reinaba el más profundo silencio en el castillo de pronto por una ventana angosta y baja asomó su hocico un gran ratón gris el cual después de una prolongada espera se decidió y saltó al interior por lo visto éste era el jefe pues lo demás lo siguieron poquito a poco los invasores fueron ocupando todo el castillo hasta llegar al techo en ese preciso momento el mochuelo que había ido a avisar a las ratas negras estaba de vuelta lo mismo que la lechuza ésta entregó a oca una cosa que flama le mandaba las ratas grises no se molestaron en revisar el techo pues estaban convencidas de que no quedaba en el castillo una sola de las negras para no perder tiempo se precipitaron sobre los montones de trigo que las ausentes habían almacenado a fuerza de sudores y malos momentos de pronto oyeron en el patio un fuerte silbato y un ratón dos ratones todo el ejército que invadió el castillo se lanzó al lugar de donde partía el llamado y vieron en mitad del patio a un hombrecito de una cuarta de altura tocando un armonioso pito todas las ratas lo rodearon y se quedaron fascinadas escuchándolo cuando el diminuto personaje vio que todos los roedores habían abandonado las dependencias del castillo echó a andar lamentamente por el camino sin cesar de tocar y todos los roedores lo siguieron dócilmente el instrumento no era otra cosa que uno de esos pequeños cuernos que utilizaban los antiguos para encantar a las ratas flama lo había encontrado en un trajaluz de la catedral de Lund y se lo había mandado a Oca y Nils anduvo toda la noche y siguió andando todo el día y las ratas grises sin poder resistir el encanto de aquella música lo seguían como falderos capítulo 6 rumbo a la ponia al fin Oca y sus compañeros junto con el pato Martín y Nils partieron hacia el norte quiso la mala suerte que aquel mismo día empezara a llover por lo que el chico tuvo que permanecer varias horas sobre el lomo de Martín empapado de lluvia y aterido cuando los patos aterrizaron debajo de un gran pino Nils echó a correr por los alrededores en busca de comida pero la oscuridad se hizo de pronto tan impenetrable que no alcanzaba a distinguir nada sin embargo siguió caminando y llegó a un pueblecito se sentó en un rincón de la escalinata de la iglesia al reparo del agua y empezó a reflexionar deseaba volver a ser hombre y decidió preguntar al maestro al cura al médico del lugar para ver si entre todos podían volverlo a su anterior condición de pronto vio aparecer un gran búho en una pared próxima un mochuelo que había permanecido oculto saludó a su amigo diciéndole ya estás de vuelta amigo búho qué novedad traes de Blikinj no traigo nada pero en la escania me cantaron que un chico fue convertido en duende y se dirige a la ponia acompañado de un pato casero y algún día podrá volver a ser hombre ese chico aunque es un secreto te lo contaré el duende que lo castigó dijo que si el chico cuida bien al pato y vuelve a casa sano y salvo cómo qué dices sube conmigo hasta el campanario y allí te lo contaré todo pues aquí estamos cerca de la calle y alguien podría oírnos para Nils era suficiente tirando la gorra al aire exclamó si cuido bien al pato y vuelvo con él a casa sano y salvo seré hombre de nuevo viva 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 regresó enseguida al pino bajo el cual se había acurrucado los patos y sin hacer ruido para no despertar para Martín se colocó al amparo de su ala con lo que halló a salvo de la lluvia entre un muelle lecho de plumas a la mañana siguiente la bandada reanudó el vuelo los dos días siguientes el viaje tuvo que ser interrumpido debido a la niebla una tarde en que Nils juntaba almejas en la orilla del mar todos los patos corrieron a su encuentro y le preguntaron si no había visto a Martín resultaba que el pato blanco compañero del chico había desaparecido Nils empezó de inmediato a buscarlo recorrió todos los alrededores hasta que se hizo de noche y tuvo que emprender el regreso de pronto oyó el ruido producido por una piedra que rodaba a sus espaldas y al volver la cabeza vio algo que se movía era Martín que trepaba con dificultad entre las piedras llevaba en el pico un pescado y varias raíces algo más arriba había una pata gris que recibía Martín con alborozo esta no podía volar porque tenía un ala herida la bandada a la cual pertenecía le había abandonado y el bueno del pato casero compadecido le llevaba comida cuando Martín se retiró Nils se acercó a la enferma la que se asustó al verlo intentó volar aunque inútilmente no temas le dijo el chico conmovido soy el compañero de Martín ah eres tú exclamó la pata Martín me ha dicho que no hay en el mundo un ser más bueno Nils impresionado por lo que acababa de oír quiso socorrer a la linda patita y acarició con las manos su rico plumaje y tocó el hueso del ala lastimada comprobando que no estaba roto sino simplemente dislocado lo empujó hacia una cavidad y le pareció que había vuelto a su sitio sin embargo la pata gris dio un grito y quedó desvanecida temiendo haberla matado el chico se asustó y saltando sobre las piedras echó a correr con una marca concoja en el corazón como si por su culpa hubiera fallecido un ser humano al amanecer del siguiente día el cielo apareció limpio de niebla y oca decidió reanudar el viaje Nils saltó sobre las espaldas de Martín y la bandada levantó el vuelo pero el pato casero volaba lentamente como si no hiciera disgusto de pronto se desvió de la ruta y fue bajando hasta la playa llegando al montón de piedras donde antes estaba la patita herida pero ésta había desaparecido ¿Dónde estás Fin Duyette? preguntaba gritos Martín aquí estoy le contestó la pata saliendo del agua he venido a bañarme y le contó a Martín que Nils era un gran médico pues la había curado y tendiendo sus alas fue a juntarse con la bandada de oca al atardecer las cornejas llegaron a una casa en ruinas que era su morada entraron por una ventana y dejaron al chico en el suelo inmediatamente el jefe ordenó a éste que le prestara un servicio pero el chico estaba tan cansado que no podía tenerse en pie entonces la corneja le agarró por la ropa y arrastrándola hasta una jarra de barro le ordenó levanta la tapa Nils trató de obredecer pero no pudo entonces el pajarraco se lanzó sobre él y le picó en una pierna el chico fuera de sí extrajo su cortaplumas y con un golpe desesperado le clavó el arma a cuya hoja le llegó hasta el cerebro Nils comprendió que la jarra era buen refugio y levantó la tapa para ocultarse dentro pero resulta que la jarra estaba llena de moneditas de plata entonces empezó a tirar monedas para hacerse lugar cuando las cornejas vieron las piezas relucientes olvidaron su deseo de venganza y empezaron a juntar el dinero huyendo luego para esconderlo en los alrededores minutos después no había quedado en la casa más corneja que la amiga y protectora de Nils la cual le dijo a este ven sube a mis espaldas procuraré llevarte con tus compañeros los patos capítulo 7 entre los hielos una guardadora de patos llamada Asa y su hermanito Mats iban por el camino que llevaba a Narque ambos eran del mismo pueblo de Nils y todos los años al llegar la primavera iban a pasar tres meses en esa región para trabajar con los carboneros del bosque el lago que bordeaba el camino todavía estaba helado de ahí que los dos muchachos pensaran que podían ahorrar mucho camino atravesándolo sobre el hielo en lugar de dar la vuelta no ignoraban que en la primavera eso resulta peligroso pero les pareció que el hielo se mantenía lo suficientemente sólido y se aventuraron llevaban una hora caminando cuando vieron a lo lejos una blanca muralla que bajaba y subía sin cesar Asa y Mats comprendieron que se trataba de la espuma de las olas que se batía contra el hielo avanzando de continuo y presintieron el peligro que corrían instantes después el hielo empezó a levantarse hinchándose y hundiéndose como si alguien lo empujara y lo soltara desde abajo profundas y largas grietas se iban abriendo en la superficie cuando los dos hermanos creían llegado su fin una bandada de patos silvestres pasó sobre sus cabezas graznando hasta ensordecer y entre los gritos destemplados los muchachos creyeron oír una voz que les decía dirigíos hacia la derecha Asa y Mats siguieron el consejo que les parecía venir del cielo sin embargo tuvieron que detenerse ante una gran laguna vacilaron los patos volvieron a graznar y entonces los muchachos oyeron esperad ahí no os mováis los dos hermanos obedecieron las masas de hielo volvieron a unirse después de lo cual oyeron la misma voz que les decía ahora seguid adelante feliz viaje amigos es Nils Olgersson quien os habla Capítulo 8 El regreso Un día hermoso de octubre Oka dio la orden de regresar al sur durante todo el día volaron envueltos en frías nieblas y por la noche descendieron sobre la cumbre de una colina donde se elevaba un castillo abandonado Nils rogó a su compañero Martín que lo dejara en la torre deseaba encontrar un rincón seco donde dormir así lo hizo y cuando la mañana siguiente el sol le daba en pleno rostro se levantó salió de su escondite miró a todos lados y no vio ni el rastro de sus compañeros llamó con desesperación pero no contestó nadie y pensó con angustia que si no llegaba a su casa con el pato blanco no volvería a ser hombre se devanaba los sesos pensando en lo que podía hacer cuando un cuervo llamado Bataki se aproximó a él y le dijo vengo a buscarte de parte de oca tus compañeros no se han atrevido a hacerlo porque por esos alretedores anda un cazador sobre sobre mis espaldas y te llevaré donde está la bandada así lo hizo Nils y su nuevo amigo salió veloz agitando apenas las alas una hora más tarde se reunía con sus viejos compañeros los patos silvestres reanudaron el vuelo y descendieron al anochecer en una dilatada marisma viendo Nils que en las cercanías había varias casas trató de acercarse por una linda venida entró en un jardín que se extendía frente a un edificio no se atrevió a entrar y siguió paseando de pronto una lechuza se abalanzó sobre él le clavó las uñas en la espalda y con el pico comenzó a golpearlo como si quisiera sacarle los ojos afortunadamente una señora que pasaba por allí una temporada para escribir lejos del bullicio de la ciudad un libro de lectura para los niños acudió en su auxilio la lechuza voló y Nils todo dolorido se sentó en el suelo apenas se hubo repuesto agradecido la ayuda y la señora aunque estaba acostumbrada a escribir cuentos de hadas se maravilló al oír hablar al duende soy un ser humano como usted dijo el chico me veo reducido a la condición de duendecillo por haber sido malo cuéntame tu historia así lo hizo Nils y cuando hubo terminado dijo la mujer he aquí que por tu conducto tengo el libro que deseaba la historia del chico que viajó por mi país montado en un pato capítulo 9 de vuelta a casa a la mañana siguiente Nils se despidió de la buena señora subió sobre Martín y Oca enfiló entonces hacia la llanura de Escaña donde estaba el hogar de nuestro héroe un instante después el pato blanco y Nils descendían en el patio de la casa Nils se lanzó hacia donde estaban sus padres su madre lo vio enseguida y exclamó Nils hijo mío qué grande y qué lindo estás loado sea Dios que te devuelve a nuestro lado dijo el padre al sentir los brazos de su madre alrededor del cuello el chico comprendió lo que había ocurrido y lleno de júbilo gritó mamá mamá mamita mía vuelvo a ser hombre fin